Bienvenidos apasionados y apasionadas del arte. En esta ocasión vamos a hacer un análisis de color en la película I'm Thinking About Ending Things o en su traducción al español Estoy Pensando en el Final. En este video trataremos sobre los distintos colores que vemos en la ropa de la protagonista que nos van contando un poco sobre los estados de ánimo y la progresión que tiene el trama en sí. Y Kaufman también trabajó en otra gran película que es El Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdos. En esta película también podemos ver cómo el trama va acompañado del color de cabello de la protagonista. Y no es extrañar que haya pasado algo similar en esta película, así que comencemos con el análisis. Yo soy Juliane y esto es Juliane Arte. Para más contenido sobre artes plásticas suscríbete al canal. I'm Thinking About Ending Things o Pienso en el Final es una película de 2020 dirigida por Kaufman. Para aquellos que no vieron la película, este análisis puede contener spoilers. I'm Thinking About Ending Things tiene guiños a las anteriores películas de Kaufman y el tinta existencial que las caracteriza. Siendo algunas de las más famosas, Bing John Malkovich de 1999, Anomaliza del 2015 y El Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdos del 2004. Con esta última encontramos una sutil similitud en el uso del color en la protagonista, que refuerza o acompaña las emociones y etapas en la historia que se nos cuenta. En Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdos, esto se hace a través de los cambios del color del cabello de Clementine, asociados tanto a las estaciones como a etapas en la relación amorosa de los protagonistas. En I'm Thinking of Ending Things, este cambio de color está presente en la ropa de Lucy a lo largo de la película. Vemos los cambios en accesorios, peinado, incluso en el largo y los patrones del vestido que usa. Sin embargo, el más notorio es la paleta de colores que componen el suéter, el saco y la pañoleta que usa Lucy. En los primeros minutos, la película nos muestra a la protagonista con una paleta de colores cálidos, anaranjado, rojo y amarillo cadmio. Paleta que dura hasta llegar a la casa de los padres de Jake. Estos colores vibrantes nos hablan de un principio alegre, enérgico y de un estado de ánimo feliz, asociados también a una pareja enamorada. Una vez en la casa de Jake, el atuendo de la protagonista cambia por primera vez, lo que claramente no es un error de continuidad como veremos en el resto de la película. Este primer cambio sutil se ve en el saco y suéter de color rosado. Con este color es que la protagonista ingresa a la granja, donde conocemos la historia del cerdo que muere. En esta parte, el color de este animal y el color que usa Lucy pueden estar relacionados. Este color rosa solo está presente por un pequeño periodo de tiempo entre la escena de la granja y el primer encuentro con los padres de Jake. El rosado también nos habla de cariño, de dulzura, pero sin estar tan asociado al amor romántico. El rosa es en teoría del color una versión más tenue del rojo y no es un color principal. Se asocia a la amabilidad, a la profundidad y a la protección. En estas escenas se puede pensar que son estos los sentimientos que Lucy desarrolla por Jake, los padres o la situación en la que se encuentra. El siguiente color que vemos estará presente en gran parte de la película. Aparece una vez que comienza la escena y la interacción entre todos los personajes. El suéter pasa a ser amarillo, pero a diferencia de los colores cálidos, este amarillo tiene una tendencia verdosa. El amarillo es un color polisémico, en su versión cálida es alegre y enérgico, mientras en su versión fría tiende a asociarse con la repulsión, la inestabilidad, la preocupación, el deterioro, la enfermedad, la envidia o los celos. Todas las acciones que suceden a partir de la escena están relacionadas con lo anteriormente mencionado. En medio de este amarillo también tenemos el cambio de estilo de Lucy, para darnos a entender que estos saltos no son casualidad. En este cambio ella deja el suéter y usa el vestido azul. Si lo vemos en conjunto con el look de perlas y el cabello recogido, estaríamos frente a una proyección madura, conservadora y comprensiva de este personaje. Sin embargo, cuando nuevamente las cosas parecen salirse de control, Lucy retoma el amarillo pálido y verdoso que se asocia a la inestabilidad. Posteriormente, cuando la pareja se aleja de la casa de los padres, la protagonista lleva un atuendo completamente opuesto al del principio, haciendo una separación entre cálidos y fríos, que queda en completa evidencia cuando se detienen a comprar el helado. El azul es un color tanto frío como profundo y al igual que el amarillo tiene varios significados. El azul en su parte positiva es un color maduro, calmado, comunicativo, racional y estable. En su parte negativa, el azul es un color ligado al final de las estaciones y la muerte, por su semejanza con el invierno. También puede representar la tristeza, la nostalgia y los estados depresivos. Este color es el que, varios minutos antes de que termine la película, ya nos presagia su final. El azul, así como el amarillo, están presentes la mayor parte del tiempo, dando a entender que las emociones que representan son las que dominan la película, o en este caso, que dominan al personaje principal, que no, no es la pareja, sino que es el conserje. Con el azul sabemos que el final es inminente, y no es hasta unos minutos antes de que termine la película que entendemos de qué final nos habla Kaufman, y no, no es solo el final de la pareja, sino que estamos asociando este azul también a la idea de muerte y a los estados depresivos. En las últimas escenas, Lucy aparece de negro, junto a otros asistentes al evento de Jake. Aquí el color está sobreentendido. En toda la película podemos seguir el estado emocional de los recuerdos y fantasías del personaje principal a través de Lucy. No solo en el diálogo y los símbolos utilizados, sino también en los colores que ella usa. Desde la idea del amor romántico y la promesa de la felicidad, que se expresan en la paleta de color cálida de un principio, pasando por el cariño y los sentimientos de protección del rosado, la desesperación y deterioro, la enfermedad y la inestabilidad que representa el amarillo pálido y verdoso, y finalmente la realización racional, acompañada de los sentimientos de nostalgia, melancolía y depresión, que derivan en el final de la película, que están asociadas con el azul que usa al final Lucy. Thinks es una película compleja que vale la pena ver no solo una, sino las veces que sean necesarias, y como otras películas de Kaufman, nos ponen a la complejidad de la mente y el drama de la existencia humana. Es a través de diferentes símbolos que nosotros podemos reforzar y entender qué es lo que nos dice la película. Uno de ellos, quizás el más notorio, es este, el uso del color en la protagonista. Bueno, espero que este video les haya gustado, si es así, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like al video si es que así lo sienten, si es que les gustó o les sirvió en algo. También recordarles que tengo otros videos y otras listas de reproducción, desde conceptos de artes plásticas, hasta análisis y video reacciones. Nos vemos hasta la próxima.